Remuevelo bien y cuando estés rada 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 pero bueno y esto qué es el que no leas tanto en serio otra vez el que no leas tonto a ver no lo puedes saltar en serio y me han quitado todo es tonto en serio payo me estás haciendo esto vamos a hacer una cosa a recoger esto vamos a mirar que podemos hacer para aquí parkour 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 no he muerto he muertísimo he muertísima pues nada chicos me he muerto vamos a ver si podemos conseguir llegar no llegó ni de un las para arriba el maldito payo en serio me tenía que hacer esto mí y por qué no puede ser es que no tengo comida no tengo agua no tengo vida van a venir los neblés a por mí porque no llevo luz empezamos bien empezamos bien el día hoy empezamos cargaditos ya que no lo pasamos mal aquí ya tenemos que volver a bajar bueno en serio a los aurea ahí vamos a ver si lo vamos a ver no me sigue ahhh que me sigue que sigue nada los neblés ya empezamos nada estoy muerto corre 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 no hay salida en serio no hay salida en serio no hay salida no es de broma pues también el neblés no me va a comer eh tú no me vas a comer adiós adiós antes me suicido adiós adiós mira aquí está el payo se me va a cagar se me va a cagar por tonto ahora ahora un poco más no ahora vamos ahora me he robado todo por tonto no puedo hacer otra cosa así que me he robado vale bueno después de este inafortunado comienzo bienvenidos de vuelta al canal chicos seguimos aquí en aberratio en los sobreviviendo 100 vías en arc survival evolve y hoy vamos a intentar recuperar todo lo que hemos perdido vale chicos los rabaguer los todos todo todo un espino vamos a ver si podemos gestamear otra vez todo rabaguer fuerte espino fuerte porque lo hemos perdido todo y vamos a ver si encuentro mis cosas que tienen que estar por aquí y seguimos espérate 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 y esto paredes de metal yo le he quitado todo a payo payo no tenía paredes de metal que ha sido tu eh ha sido tomas ha sido tomas pues ya está pues ya está ya está ya está quiere que iniciemos el juego así pues se iniciara el juego así a ver vamos a guardar todo esto que necesitamos he visto por aquí a Seton no se que hace aquí este por aquí Seton Seton que ya está enorme es cierto pero no tiene nada de comida vamos a ver la vida pero necesita comida así que lo que vamos a hacer es vamos a coger algún dino que haya por aquí antes de nada vamos a ver si podemos eh matar un par de nembles para conseguir veneno del engles vale vamos a volver primero y vamos a hacer fechas narcóticas porque yo si que quiero un megalogado de estos porque la verdad que quiero uno me gusta mucho y así aprovechamos ya el viaje directamente como en la bajada hay megalosaurios vamos a coger vamos a intentar tamear alguno y ya directamente pues matamos algún neblest para poder darle veneno al Trostbreak que al final se nos muere no muevas vale 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 amigo vale tío se va vale vamos a coge vamos a embriagarlo pero si es macho nos sirve hemos dado no lo hemos dado vamos a quitarle carne no quieres macho, es hembra es una hembra, no sirve no sirve no sirve no sirve no está bien ha hecho fallar no, no fallo, no fallo vale, con este necesitaremos más de dos vale, vale, tres, tres iers no pues no, no se мол, aquí no quieres macho aquí no quieres macho hembra otra vez me nada me da igual Nivel 6, tío, ¿en serio? Bueno, a ver, algunos que con una, ya tendría que estar. ¿Veis? A ver si es macho. Necesitamos un macho para ir. ¡Un macho! ¡Un macho! ¡Un macho! ¡Un macho! ¡Un macho! ¡Perfecto! Tenemos un macho, tenemos un macho. Es una shit de macho, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Y después de conseguir, por fin, un macho de megalosaurio, me dispuse a ir hacia casa para empezar a criar, ¿vale? Porque quería yo un megalosaurio un poquito del mayor nivel de los que había encontrado y no encontré ninguno del nivel bastante bueno, solo una hembra de nivel más o menos que tampoco me convencía. Así que en cuanto llegué, los puse a criar y a hacer bebésitos. Vamos a darle... Vamos a darle veneno a Seton. Lo necesita. No sé qué hace Seton aquí, en serio, la verdad, pero bueno. ¡Madre mía, cómo come! ¡Habilitar apareamiento! ¡Habilitar apareamiento! ¡Y tú! ¡Comportamiento! ¡Habilitar apareamiento! Vale, ahí están, ahí están. Están teniendo filos. Vale, se están apareando. Van por el 43. Esperemos que no salga un nivel muy bajo. Al menos salga un nivel 670 o 601. Nivel 8. Nivel 8, pues bueno, lo baja bastante seguro, pero... Vamos a ver si... Vale, ahí está el huevo. Aquí está el huevo. Vale, ahí tenemos el huevo. Y vamos a ir a... A ponerlo aquí, a ver... ¿Se está jugando? Sí. Vale. Vamos a ver cuántos van a cargar. ¿Dos minutos? Dos minutos, vale. Tres. Dos. Uno. ¡Nivel 115! ¡Nivel 115! ¡Nivel! Vale, chicos. Vamos a dejar el nombre para el siguiente vídeo. El comentario que más likes tenga del nombre, va a ser el nombre de nuestro megalosaurio, ¿vale? Y que vamos a darle a... Cortamiento. Evitar apareamiento. Mira, ahí ya tenemos para otro huevito. Queda un poco mejor. Vamos para otro huevito. ¡Qué visto soy! Vale, aquí podemos tener otro más. Este no va a salir de tanto nivel seguramente. A ver dónde está. ¡Ay, qué bonito es! ¡Ay, qué bonito! Vale, este... Vale, lo mismo. Hacemos dos incubaciones seguidas. Vale, chicos. Lo tenemos. Nivel 80, vale. Este no es tanto, pero... También nos sirve. Así que no lo llegamos. También está muy guapo. Y lo voy por aquí. ¡Ay! Mirad, qué guapo es. Vamos a coger carne del otro. Vale, chicos. Aquí, junto a nuestros dos bebesitos, nos despedimos por hoy. No olvidéis darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos. Darle a like. Suscribiros. Y seguirme en Twitch, porque estamos haciendo directos casi todos los días. Nos vemos pronto y hasta la vista. Hasta la vista.